Ay mamá, yo no me caso Sería un fracaso A mí me gusta divertirme con cualquiera Seré soltera tal día que yo quiera A mí me gusta divertirme con cualquiera Seré soltera tal día que yo más quiera Ay mamá, yo no me caso Ya no insistas, te lo ruego Ay mamá, yo no me caso Ya no insistas, te lo ruego Sabes muy bien que soy muy mala cocinera No sé lavar, no sé canchar aunque quisiera Sabes muy bien que soy muy mala cocinera No sé lavar, no sé planchar aunque quisiera Yo no me caso mamá como cualquiera Aunque me bajen todas las estrellas Yo quiero ser libre como cualquiera Gozar la vida, vivir como quiera Yo no me caso mamá aunque tú quieras Yo solo quiero seguir de soltera Yo soy así como siempre sincera Ya no insistas, yo seré soltera Ay mamá, yo no me caso La verdad sería un fracaso Ay mamá, yo no me caso La verdad sería un fracaso A mí me gusta divertirme con cualquiera Seré soltera tal día que yo quiera A mí me gusta divertirme con cualquiera Seré soltera tal día que yo quiera Ay mamá, yo no me caso Ya no insistas, te lo ruego Ay mamá, yo no me caso Ya no insistas, te lo ruego Sabes muy bien que soy muy mala cocinera No sé lavar, no sé penchar aunque quisiera Sabes muy bien que soy muy mala cocinera No sé lavar, no sé penchar aunque quisiera Ya no me caso mamá como cualquiera Aunque me bajen todas las estrellas Yo quiero ser libre como cualquiera Gozar la vida, vivir como quiera Yo no me caso mamá aunque tú quieras Yo solo quiero seguir de soltera Yo soy así como siempre sincera Ya no me insistas, yo seré soltera Téjala Yo solo quiero ser libre como cualquiera Gracias.